Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM En el momento el municipio no me ha dicho nada En el 2010 la ola invernal nos anotaron para una vivienda Pero eso está a nombre de mi ex marido Ahorita no tengo nada ¿Desde cuándo ustedes están pasando esta situación en este momento con su casa? Esto hace seis meses que empezó a abrir la casa Se unió el puente, no vinieron a ver nadie Y por el problema del puente que cerró Eso vino y hizo todo la avalancha Perfecto, en este momento digamos Miramos las autoridades municipales En esta ocasión por acá está la defensa civil haciendo su trabajo No sé si ellos mismos ya le dijeron que usted tiene que desalojar la vivienda O es decisión suya? No, por el momento no me ha dicho nadie que desaloje Yo he tomado la decisión de alojar ¿Y para dónde tiene pensado doña María en este momento ya con su familia irse a vivir? En este momento no tengo todavía a dónde ir a vivir No tengo dónde llevar las cosas Dependo del negocio que tengo para sustentar a mis hijos, el estudio Yo creo que hasta ahí llego Tremenda la situación Y en este momento si ya usted queda sin negocio, ¿qué piensa hacer? Eso es que no sé qué hacer Quedo sin negocio, quedo sin nada Quedo manicuzado Es difícil la situación, amables televidentes Pero acá hay otro vecino, usted me imagino que es residente también de esta zona En este momento le está colaborando Cuénteme, ¿me recuerda su nombre? Tomás Villota Rosero Don Tomás, ¿usted cómo ve usted desde lejos también esta situación que sufre doña María Y otras personas de esta localidad? No, esta situación que está pasando es grave Porque ella no duerme tranquila ni tampoco no le es tranquila Porque a media cosa como es tierra movible y el agua se resume a la que baja de arriba Es lo que le va haciendo el daño a ella Y ella no sabe para dónde coger ahora en este momento No hay donde echar materiales, no hay para dónde coger Y ella que se mantiene en el negocio y tiene a sus dos hijos estudiando Entonces ella no sabe que por lo pronto necesita una ayudita lo más pronto que haya para ella Perfecto pues televidentes Muy bien lo ha dicho el vecino acá La idea es que ustedes televidentes si podemos ayudar a doña María Que en este momento ella dice pues que lamentablemente Ella no tiene hasta el momento el apoyo de las autoridades ni municipales ni departamentales En este momento pues su negocio prácticamente ya queda en cero Ya no hay nada que hacer No sabe realmente para dónde irse Tendrá que sacar sus cosas Y de pronto ir a pedir posada que es lo más lógico en este momento Pero realmente pues la situación de esta familia es difícil Si usted puede ayudar a doña María pues hombre se contacta con nosotros No sé doña María si usted tiene un teléfono y nos lo puede dar Para que la gente que quiera ayudarla a usted la pueda ayudar Mi teléfono es 313-828-4368 Repitamosle el número a nuestros televidentes 313-828-4368 Perfecto televidentes pues es el número de doña María Yaquén Una residente de aquí del sector de Quiña Asados al horno Es un sitio aquí que ustedes venían a disfrutar De muchas delicias en este lugar Lamentablemente pues ya ella tiene que salir Porque el agua la está dejando sin casa Ya miramos ya las imágenes En este momento todo lo que está partido El puente ya prácticamente caído La virgencita del Quiña también hombre Ya está pues también sufriendo y padeciendo también Esta difícil situación Bueno en este momento pues seguimos con todos ustedes Con imágenes desde este municipio Vamos a hacer otro recorrido también Desde el municipio de Albán También que hay otros sitios también Difícilmente donde se puede transitar Es la información aquí a través del sistema informativo comunitario Telesico